Me siento mal, me siento triste, me siento enojada. Joana, madre de dos hijos, es una de los miles de inmigrantes que solicitó DACA y que ahora está en el limbo tras el dictamen de un juez federal de Texas que impide la aprobación de nuevas solicitudes. Es la tercera vez que a Joana se le va de las manos el sueño de obtener DACA. Yo estaba juntando mis documentos y dos días antes de que yo tuviera mi cita con el abogado terminaron el programa de DACA para los nuevos aplicantes. Eso fue en el 2017. Hoy el presidente Biden catalogó de profundamente decepcionante la decisión, indicando que el Departamento de Justicia apelará al fallo, pero abogados de inmigración aseguran que el daño ya está hecho. Hay más de 82 mil personas que han solicitado DACA por la primera vez desde que el programa abrió de nuevo en diciembre y desafortunadamente la mayoría de ellos tienen sus aplicaciones todavía pendientes y ahora no pueden ser aprobados. Mientras el caso continúa en las Cortes, las esperanzas de muchos están en el Senado donde esta semana los demócratas presentaron el plan presupuestario que incluye una cláusula de reforma migratoria que podría otorgarles un camino a la ciudadanía. La misma podría ser aprobada por el procedimiento de reconciliación. Los demócratas no necesitan el voto de las dos cámaras para pasar de esta manera y sí estamos poniendo varias presiones en la Cámara de Representantes.